Santo Evangelio, miércoles 20 de mayo de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15 Muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Entonces, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará a la verdad completa, pues no os hablará por su cuenta, sino que os dirá lo que ha oído y os anunciará las cosas venideras. Él me honrará a mí, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso os he dicho que recibe de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23